Amigos, definitivamente todos los niños son artistas. Esto es debido a que ellos creen plenamente en todos sus talentos y por supuesto ellos carecen de miedo al equivocarse. Es por eso que en esta ocasión yo quiero que me acompañen a conocer lo grande que puede ser su creatividad. Es un taller de creación de personaje y es una mezcla entre expresión corporal y técnicas de gráfica tradicional o lo que es grabado. Tenemos algunas cuestiones de teoría del color, empezamos a trabajar como cuestiones muy básicas con los niños, con la pintura. Entonces es pintura lavable, papel y tenemos el trabajo de la maestra Denise que es básicamente con su cuerpo y un poquito de música. Es gratificante porque primero son nuestros maestros y tienen la libertad de hacer las cosas sin pensar en el juicio o pensar en la vergüenza. Simplemente lo hacen porque es la manera de expresión natural del niño. ¿La intención principal por la que realizan este tipo de talleres hacia los menores? En su mayoría se la pasan en la casa, viendo TV o ahora con los teléfonos o el tablet. Tratamos de romper un poquito con esas actividades y principalmente nuestra intención es que empiecen a convivir con cuestiones del arte, que empiecen a empaparse, que desde temprana edad les interese asistir al museo, aprender de pintura, aprender de danza y que esto teje una pequeña semilla. Estamos con muchas esperanzas de que a futuro todos estos niños se mantengan asistiendo al museo, a eventos de cultura y que no sea como un evento aislado. ¿Qué le dices a los padres de su familia que no han tenido la oportunidad de traer a los niños? Pues que se atrevan a traerlos, que se expresen. Los niños son artistas de naturaleza. Que les den ese espacio para que exploren y descubran nuevos mundos a través de su cuerpo y de la música y de la pintura. Y es gratuito. Sí, los talleres no tienen un costo. Simplemente hay que llamar y registrarse. Incluso pueden llegar el día del curso y si no están registrados aquí se hace el registro, no hay ningún problema. Por lo general tenemos cupo para 20 niños. Podemos expandirnos un poquito, 25, 26. Es un taller sencillo. También tratamos de que lo que aprendan aquí con nosotros lo puedan seguir desarrollando en su casa, de que no sean materiales costosos o difíciles de conseguir. Reportando para Netinformación Total Multimedia, Damián García.